dos incendios se presentaron la madrugada de este viernes en Valledupar el primero de ellos sucedió en el barrio primero de mayo en una vivienda donde por fortuna no hubo víctimas el cuerpo de bomberos de Valledupar dijo que este suceso ocurrió por un cortocircuito en una residencia ubicada en la carrera 22 con 31 donde una chispa en un toma corriente ocasionó la conflagración un hombre que estaba descansando en ese lugar al percatarse dio aviso a los bomberos los cuales atendieron la emergencia procediendo a apagar las llamas el primer mayo fue un apartamentito con los enteres que tiene una persona con un corriente de una nevera estufa las camas abanicos ahí los años si fueron más cuantiosos porque al parecer el venido de la vivienda dice que él sintió uno unas chispas que salían de un de un toma corriente entonces no todavía no se ha aparecido cuáles fueron los motivos del incendio pero ahí está esa versión del propietario del apartamento el otro caso se originó en la carrera 10 con calle 19 b del barrio la granja en Valledupar miembros de la policía nacional alertaron al cuerpo de bomberos que una rectificadora estaba en llamas en el sitio sólo se quemó una motocicleta y unos instrumentos relacionados al servicio que prestan las llamas no alcanzaron a afectar los locales que están cerca las pérdidas en el accidente del centro fueron no fueron muy cuantiosas en la infraestructura desde el local como tal porque hay que ver que tengo una una unas casas que son tipo antiguas y son son hechas de barro de adobe y sufrieron daño en sus paredes se quemó una moto se quemó una motobomba y el cerebro del trabajo del filmero que trabaja ahí en este local los anteriores ellos son materia de investigación para verificar cuáles fueron las verdaderas causas nueva clínica de santo tomás brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias comprometidos en entregar seguridad confianza y tranquilidad urgencias 24 horas contamos con unidades de cuidados intensivos salas de cirugía salas de parto hospitalización consulta externa carrera 10 número 13 c 109 valledupar cesar 3 16 808 70 16